La voz a mis amigos y algunos están de viaje, como es verano, vacaciones, algunos aprovechan si no tienen que trabajar, viajan o se van a la playa, están por allá mucho tiempo, o si no, los demás como yo, teníamos que trabajar al día siguiente, temprano, entonces en verdad es súper complicado. Mucha gente que me respondió en este post me contó que también era de enero o de febrero y que en verdad también sufren con lo mismo todos los años. Pero bueno, uno se tiene que acostumbrar y agradecer más bien por la gente que sí puede estar contigo en estos días y ya, y pasarla lindo así. Y bueno, lo que más me gustó fue estar, como les digo, ¿no? Estar con la gente más cercana, con la gente que más quiero, con la gente que más me quiere y bueno, divertirme, pasarla bonito, buscar hacer cosas que nos gusten a todos. Gracias por el consejo de la alergia, ¿no? No hay de qué, ustedes saben que cada vez que tengo algún tipo o algo, se los digo. ¿Cómo estás? Estoy muy... ¿Estás más flaquita? Estoy más flaquita, yo creo que sí estoy más flaquita. No sé si sea o no sea, pero no sé si se acuerdan que hace un tiempo me dio como un virus, una infección al estómago y estuve mal, estuve internada, me puse un suero a la vena y así. Y desde ahí dejé de comer mucho, o sea, como que le agarré un poquito de asco, digamos, a algunas cosas, entonces no estoy comiendo todo lo que ustedes saben, que yo soy pero de buen diente total y como y como y como lo que me encuentro. Y le agarré como que un poquito de ahí nomás a algunas cosas, entonces no he estado comiendo lo mismo, pero bueno, debe ser por eso. Ah, y bueno, lo que les estaba diciendo, estoy un poco dispersa, perdón. Este, que yo siento que se me, como que se me achicó el estómago, es algo que puede pasar, ¿no? Como que el estómago deja de recibir tantos alimentos como antes y como que se comprime. Y creo que eso es lo que me ha pasado, creo que estoy así como un poco más flaca por eso, pero igual sigo intentando comer todo lo que puedo, pero sano. O sea, no sano, ¿no? Pero no excederme con las cosas así como esta que, bueno, comí hoy medio que desayuno. Pero bueno, eso, trato de ya no comer tan mal. Es un poquito difícil. A ver, voy a volver a esto de guerra, todavía no lo sé. Este, como lo he dicho en alguna oportunidad, a nosotros nos avisan días antes, un día antes, dos días antes. A veces hasta el mismo día te dicen, bueno, ¿quieres estar? Vente hoy mismo que te presentamos. Entonces nunca se sabe. Supongo que es para que no se mate la intriga de... O sea, porque a veces le cuentas a una persona porque te emocionas y se corre la voz y ya la gente sabe que vas a entrar, entonces se mata un poquito la intriga. O sea, ¿qué opinas de Matías Brivius al día de esto de guerra? El cabezón, ¿cómo se va a ir? Pionero, este es guerra, Matías. Después de ocho años se está yendo, en verdad. Tiene tres motivos, Mati, ¿no? Si es que ha sido una decisión suya, totalmente respetable. Si es que ha sido por sus hijos, como lo ha dicho, realmente sí. Porque, bueno, ocho años ha estado full dedicado a su trabajo para él, para su familia. Y en verdad, si es que siente que es momento de estar más con sus hijos, de repente porque ya es un poco más grande o algo, totalmente de acuerdo con él. Se le va a extrañar. Si es que estoy en este guerra, le voy a extrañar muchísimo el cabezón. Este en el equipo que esté. Pero, bueno, lo veo todos los días en la radio. Así que, este, por ahí lo tengo presente. Gracias, gracias por los saludos que me están dando ahorita, atrasaditos. De verdad que me gusta mucho leerlos. Ustedes de repente no me creen, ya, porque mucha gente me dice como, ay, no puede ser así, toda sweet, toda linda todo el tiempo. Pero, este, sí, es como, me gustan los detallitos. Así me escribas simplemente, feliz día o me pongas un corazoncito. Siempre lo tomo y me gusta. Así soy. Me gustan las tortas. Ya sé por dónde va tu pregunta. Sí, me gustan muchísimo las tortas. De hecho, en estos días de mi cumpleaños, he recibido tres, como cuatro tortas de regalo. Todas de chocolate, demasiado ricas. Y, este, bueno, las he compartido con mi familia, con mis amigos, con la gente que le he pasado, ¿no? Ahí en la radio me mandaron una. Es súper linda, súper bien. Mis chicas están conectadas, todas las chicas de mi club de fans, que siempre también las tienen pendientes a ustedes, con noticias. Hola. Gracias, gracias, gracias por todos. Uy, volteé. Siempre iba haciendo tonteras aquí. A ver, ¿qué más quieren saber, chicos? ¿Te gusta viajar mucho? Me gusta viajar, sí. En verdad, nunca fui alguien que tuvo, digamos, la posibilidad, la oportunidad de viajar mucho. Sí, he viajado, creo que lo normal, conozco. Antes del viaje que hice a Tailandia este año por una marca, conocí a Estados Unidos, Brasil, bueno, Porto Alegre nada más, por cuando fui a competir. Estados Unidos, Brasil y Argentina. Conocí a tres países. Este año me fui a Cartagena con mis amigos, a Punta del Este, y a Tailandia a trabajar también. Este, pero sí, me gusta viajar, me gusta conocer países nuevos, me gusta conocer otras culturas, me gusta conocer otra gente, conocer otra educación, conocer todo. Y espero que este año pueda viajar más. Sí, es algo que me gustaría conocer más. De hecho, estoy pensando viajar por lo menos una vez al mes acá, provincia del Perú. Quiero conocer todo el Perú, me encantaría conocer todo el Perú. Conozco, bueno, Cusco, Arequipa, Trujillo, he ido a Chiclayo, Cajamarca, Iquitos, Atarapoto. Quisiera conocer más. Puno, he estado ahí también. Ica, he tenido la suerte de estar ahí con toda la gente de Ica también. Y sí, me encantaría conocer más. O sea, ese es mi, ¿cómo se dice? Uno de mis objetivos, uno de mis, sí, de lo que quiero hacer este año. Si tengo tiempo, si tengo, bueno, no necesito nada más si tengo tiempo y si tengo plata. A ver, gracias, gracias, chicos, de verdad, por los mensajes que me siguen mandando. ¿Qué se siente el primer 21? Realmente se siente lo mismo. Todos los años siento lo mismo que el año anterior. O sea, el día de mi cumpleaños es como que días antes digo, ay, no, no quiero cumplir, no, no, no quiero, no quiero. Y digo, ay, qué feo, yo cumplí 21. Pero realmente es lo mismo. Siento exactamente lo mismo cuando tenía 20. Y también cuando tenía 19. O sea, es así. Yo creo que uno siempre piensa como, ay, no, estoy creciendo, pero al final realmente no se siente. Vas pasando, va pasando los años y uno no siente. Lo único que sí, ahora, si es que me voy a Miami, Estados Unidos, o sea, hay por ahí, ya puedo juerguear. ¿Qué playa me gusta más? A mí saben que me encanta Máncora y hace muchos años que no voy para allá. Ah, bueno, estuve en Zorritos hace un par de años. Esa fue la última vez que me fui para el norte. Tendría que volver a ir, no les digo. Me encantan. Estoy acalorada, pero terriblemente. Voy a prender el ventilador. Ya. Tengo mascotas, sí. Tengo una ratita hermosa que está durmiendo por ahí. Se las voy a enseñar. Mi rata. Ella es mi rata. Hola. Miren este engreimiento. Oye, esa lengua de cuando acá tú tienes la lengua afuera. Ay, es una cosita hermosa. Ya, me la molesté. Disculpa. Disculpa, Sabana. Disculpa, Sabana. Te dejó dormir de nuevo. Ella es mi ratona. En abril... ¿Abril? En... Abril, mayo, junio. Sí, en abril cumple tres años ya. Y la tengo desde chiquitita, desde que trae mi mano. Es una chihuahua. Se llama Sabana. Mi tierra, Ayacucho, no te arrepentirás de ir. De verdad que sí, quiero conocer todo el Perú, como les digo. Igual cuando vaya a viajar a algún lugar, les voy a preguntar. Ustedes, si son de provincia, si han ido, si les gusta, este... Que me recomienden a qué lugar tengo ir, sí o sí. Qué comer, qué todo. Este... Hoy voy a comer más tarta. Voy a comer torta hasta que se acabe. Y como... A mí fue ir a conexión. Este... Sí, voy a comer torta hasta que se acabe. Tengo una horita en la refrigeradora. Y... Y así. Y... ¿Quién sabe? ¿Dónde está? Sigue celosa. ¿Por qué sigue celosa? Este... ¿Tú también usas Photoshop? No, yo no uso Photoshop. Yo, o sea, edito mis fotos. Les pongo filtros para cambiar la luz, para cambiar el color. A veces sí uso suavizante para que las piernas, no sé, los brazos, el abdomen se vean como la piel, así, más parejita. Pero Photoshop no. Realmente... Si salgo mal, si salgo bien, no me importa. Este... He usado, obviamente, en algún momento como cualquier persona, pero creo que no es necesario. Además, si es que ves mis videos en bikini, son exactamente lo mismo que mis fotos. Ahí pongo de vez en cuando, para que no me pregunten mucho eso. Videitos en el espejo, en bikini. La cosa es saber posar. Sabes posar, conoces tu cuerpo, y listo. No necesitas nada más. ¡Hola, hola! No sé qué está pasando. Claro que no tengo megas. Ya, se conectó de nuevo. Está por aquí la señora Teresa, la madre de Ignacio. Se ha conectado, que la conocí. Cuando vino para acá, cuando estuvo en Punta del Este. ¿Cómo estás? ¿Qué recomiendo para cuidar el cabello? Realmente yo soy media desastrosa para cuidarme el cabello. Creo que sí les he contado. Si ustedes tienen algún dato, me lo pueden dar, por favor. Miren estas puntas, ya no sé si ahorita se ven, pero están así como duras, secas. Lo que pasa es que yo en el programa he tenido que hacerme ondas, plancharme, casi todos los días. Y como soy volada, ya me conocen, como soy volada, no voy a hacerme hidrataciones, no me cuido mucho el pelo, entonces es como... Se me reseca y se queda ahí y pienso cortármelo, pero a la vez quiero hidratármelo y al final nunca me hago nada. Pero, ¿saben qué hice el otro día? Me puse aceite de coco. Sí, me puse aceite de coco en todo esto, pero creo que me puse mucho, o no sé si así es porque yo había visto. Me puse aceite de coco y me seguí poniendo y terminé poniéndome aceite de coco acá y me hice un moño. Me puse una bolsa en la cabeza, la calenté con secadora porque así vi que se hacía un tutorial. Me desconcentro porque me hablan cosas que no quiero que se me pasen. Me puse una bolsa, la calenté con la secadora y me fui a dormir así, creo. No me acuerdo si me fui a dormir así o estuve varias horas así. Y cuando me sacó la bolsa mi pelo era un asco, o sea, realmente era pura grasa, era todo el aceite de coco terrible. Y me metí a la ducha y ni con 20 pasadas de shampoo me salió por completo. Me secaba el pelo y sentí así como que seguía así todo grasoso, horrible. En el transcurso del día como que se fue absorbiendo y ya, pero no sé si está bien echado o si está mal echado el aceite de coco. Pero esa fue mi experiencia. Si alguna de ustedes sabe cómo se echa realmente o si está bien, me cuentan. Ignacio, se conectó. Esa matefuna, anden todas, trabaja mamá. ¿Cómo le vas a decir? Esa es tu madre. Ay, ay, ay. A ver. ¿Qué más? A ver, voy a abrir la cajita de preguntas, ¿ya? A ver qué me han dicho por ahí. ¿Mis uñas son postizas? Sí. Nunca he podido tener las uñas largas. Siempre he soñado con tenerlas largas porque me encantan las uñas largas. Pero son súper débiles. Y de hecho he intentado todas las formas para ponerlas un poco más duras, pero intento fallido. O sea, en algún momento me he echado limón porque me han dicho que limón te ayuda a endurecer. Siempre me he echado como un brillo de uñas que es de ajo, una cosa así para no mordérmelas porque antes me las mordía mucho. Ahora ya no, pero se me quiebran. Son como papel, no sé, a alguien le pasa lo mismo. O sea, crecen un poquitito y si las tengo con gel, todo bien. Siguen creciendo, espectacular. Pero me saco el gel y se me parten. O sea, son así que las puedes doblar y se doblan. Entonces, nunca he podido tener las uñas largas. Pero me encanta usar las uñas acrílicas. ¿Extrañas a alguien? No, no extraño a nadie. No extraño a nadie. No parezco de 21, parezco de más o de menos. Mi cama, ahorita estoy en la cama de mi mamá. Mi mami no está, ha salido con mi hermana, me dejaron durmiendo. Y no está en mi cuarto porque hace mucho calor ahí. Tengo una ventana como que absorbe el calor y se queda adentro. Y no tenía ventilador, lo tengo en la sala. Entonces, me moría de calor, no podía dormir ahí. Me vine acá al cuarto de mi mami a dormir. Aparte, quería entretenerme. No, no puede ser. Yo no puedo hacer estas cosas tan seguido. Quería entretenerme un poco y mi mamá tiene aquí televisor. Yo en mi cuarto no tengo televisor. No sé si les he contado en algún momento que no tengo televisor. Porque no, 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 no sé. Me acostumbré a no tener televisor y no tengo mi televisor. ¿Por qué? O sea, realmente sí tengo televisor. Pero no tengo espacio en la pared para poner el televisor. Entonces, una vez que mi hermana viajó, me trajo un rack. Porque yo estaba en la búsqueda, no sé si se acuerdan, que en algún momento les pregunté si sabían dónde conseguir un rack de techo que baja así con un controlcito y se sube de nuevo como para no ocupar espacio en el aire, en el techo. Pero nunca lo instalé porque no encontré a nadie que sepa instalarlo. Porque era como unas conexiones raras, no unas conexiones de rack normal. Porque era conexiones del rack y luego conexiones del televisor. Entonces, estaba un poco complicado. Nunca lo instalé. El rack lo tengo guardado. El televisor lo tengo en mi sala. Y yo no tengo televisor en mi cuarto. Entonces, bueno, vino el cuarto de mi mamá a dormir, a ver tele y la veo aquí. Y acá está Sabana en su cuarto. Entonces, bueno, por aquí me quedé. Igual en un rato tengo que ir a donde está niña. Tengo que darles el alcance. Me preguntan, ¿cómo haces para no tener granitos? Y tener la piel hermosa. Mira, ahorita estoy con base. No te voy a mentir. Igual está fea porque me dormí con la base. Y yo cuando duermo meto la cabeza, pero abajo de la mano. Este, pero es muy importante ir a un dermatólogo. Ellos son los únicos que te van a poder dar el diagnóstico de la piel. Ellos son los que te dicen qué productos son los que necesitas. Y, bueno, siempre limpiarte la cara por completo antes de ir a dormir porque hay que acordarnos que en la noche es cuando la piel absorbe más todo. Entonces, bueno, yo esté o no maquillada siempre al final del día. Me limpio como... Si estoy maquillada, me quito todo el maquillaje. Todo, todo, todo el maquillaje. Me lavo con un... Voy a ver si ese es el orden. Sí. Me lavo con un jabón especial. Me he comprado últimamente un jabón que tiene como piedritas de carbón, que es súper bueno. Bueno, me limpio con eso y luego me paso un agua micelar o un agua tónica, que es como para terminar de sacar todas las impurezas y para dejar los poros totalmente limpios. Y luego de eso me echo una crema hidratante, un suero, lo que tenga. Y es súper bueno porque como ya está toda la piel limpia, los poros listos para recibir, la crema perfecto y, bueno, te deja así. Y granitos tengo, no sé si se ven, tengo como... No es... No, no es acné, pero hay granitos chiquititos que se llaman... Yo les digo millenials, pero no les digo millenials. Comidials, 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 comidials. No sé cómo se llaman, pero son como unas bolitas chiquititas de grasa que en verdad solamente las puede sacar los cosmiatras. O sea, si tú eres de apretarte y todo, no te las vas a poder sacar nunca si tienes lo mismo que yo. O sea, reventándote la cara literalmente te las puedes sacar. Pero ahí los cosmiatras te los sacan porque te abren los poros con la limpieza. Ellos como con agujitas y con cosas. X, no sé. Tengo que ir a hacerme. Y, bueno, usar productos que sean para tu tipo de piel. No puedes usar... Si tienes piel grasa, no puedes usar algo para piel seca porque te la empeora. Te empeora la piel grasa. Y así, bueno, buscar productos que te dan bien en todo. Para el shampoo, para el jabón, para los productos de la cara, para todo. Ay, caramba. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Te gustaría ser mamá? No, por ahora. Me encantaría ser mamá, pero más adelante. De hecho, yo siempre he querido tener tres hijos desde que veía Drake y Josh. Me encantaba que sean dos grandes hombres y una mujer chiquita. Porque quería que mi hija chiquita sea así tan pesada como Megan de Drake y Josh. Pero ahora quisiera que las tres sean mujeres. Me encantaría que sean mujeres. Y, bueno, todavía no. Por ahora no. Me siento muy chica todavía. Tengo hermanos. Tengo una hermana que tiene 25. Que parece menor, pero es mayor. Me encantan tus uñas. Gracias. Mira, me hice un diseño así. Que es como un fueguito. Me inventé. Funciona esa mascarilla negra. Nunca la he probado. Yo solo recomiendo las cosas que pruebo. Y esa mascarilla no la he probado. ¿Te gustaría tener mellizos o trillizos? Me encantaría tener mellizos. Y si salen trillizas, mujer. Muero. O sea, ya si tengo las tres trillizas, sería la mas feliz del mundo. Este... No sé si es una zona propensa a resequedades. ¿A qué edad empezaste en la televisión y cómo fue que llegaste? Empecé la televisión a los 16. De hecho, mis castings los hacía a los 15. Cumplí 16 cuando entré oficialmente. En esto es Guerra Teens. Fue un formato que sacó esto es Guerra en el 2015. Para chicos de 14 a 18 años. Y fue un casting masivo. 17... 27 mil personas. 27 mil chibolitos de mi edad. Fuimos al casting. Y fueron muchísimas etapas. Televisadas, internas, pruebas y cosas. Y bueno. Sobreviví. Creo que soy la única que he quedado vigente. Gracias a todos ustedes. Se merecen todo y más. Por eso. Me gustaría conocer Chimbote. Conozco... Bueno, conocí de chica. He pasado... Nunca me he quedado en Chimbote. Sí he estado en Chimbote el año pasado. Sí estuve. Sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No cambia nada, pero sí creo que ese sería un tatuaje de media Saludos a Colombia, me acaban de saludar tres colombianas Saludos a Colombia, chicas, saludos a Venezuela también Hola Mirla, ¿cómo están? Feliz cumple, un día después que yo Espero que les estés pasando súper lindo Me gustaría cortarme el cabello, no No me queda, me veo más cachetona Yo de por sí agradezco a la vida que mis cachetes se han achicado Porque, bueno, no, ahorita los acabo de ver y no Lo que sí tengo es una gran papada Pero, este, yo era súper cachetona Si me siguen desde antes deben haber visto Súper cachetona Alguna vez he querido quitarme las bolas de bichat de loca Pero nunca me lo recomendaron porque cuando te lo haces muy joven De ahí se te descuelga la cara, se te caen los cachetes Este... Pero, bueno, creo que esto de los 21 años No me entiendo Bueno, con el tiempo es como que se me ha ido No, o sea, cachetona igual Pero sí me siento como más finita Entonces, si me corto el pelo, que es la pregunta Me veo, parezco carepanetón O sea, miren, imagínate Vamos a hacer la prueba Ops Si me corto el pelo así, chiquito Se me ve la cara más redonda ¿Ven? Y no me favorece Entonces, no me lo cortaría así Lo que sí me quiero volar todas las puntas Como por acá Y dejar que crezca su proceso natural Cari, hermosa Cari se conectó Cari Ramos Vayan a seguirla Cari Ramos con doble S Allá la conocí en Tailandia Cuando me fui a trabajar con Pandora Ella es de Costa Rica Y es una mamacita Así que vayan a seguirla Es una belleza De verdad que sí Y tiene Uf Tiene un ángel esta mujer Tiene un No sé Le siente un aura tan linda Hace videos De deportes Un poco de nutrición Tiene su escuela de modelaje Hace charlas Súper linda En lo máximo cari ¿Cómo fue el primer día que entraste a la radio? Súper bueno Me encantó De hecho fui a Fui a la radio primero a probar Pues tuve dos días de invitada Y luego, bueno Me contrataron Cari Sí, te espero por acá Me encantaría que estés aquí Para darte un tour Yo quiero ir a Cusco Hace mucho tiempo Bueno, fui como en el 2010 Pero quiero volver a ir Quiero actualizar mi foto en Huachupichu Y Justamente estaba hablando con Nini Y con Elu Para hacer un viaje cari Así que Tú quieres Estás invitadísima A unirte a nosotras Bueno Mis dientes Siempre me los cuide Mis dientes Yo les he contado Que son carillas Estos cuatro Son carillas ¿Por qué? Y miren Mi canino se rompió el otro día La punta La punta se rompió ¿Por qué tengo carillas? Porque cuando estaba en el colegio Cuando era chiquita Tenía ocho años El primer día de clase Estaba corriendo Así como loca Y me caí Me rompí el diente Que ya era de hueso Y bueno Desde ahí Como que tuve que usar Carillas de resina Primero Porque todavía no se terminaba De formar Como bien Mi boca Todo Y no podía ponerme Algo definitivo Entonces tenía carillas De resina Que se ponían Feísimas siempre Porque la resina Es como que se oscurece Un poco Y bueno Ya con los años En el 2015 Recién que entré A la televisión Me pusieron Carillas De porcelana Y estas son Ay saludos Para toda la gente Del Callao Gente Que tengas mucho Existe en la radio Gracias Chicos Yo puedo acompañarte En el tour de Cusco Fijo Les voy a avisar Así que me voy para allá De todas maneras Muy bien ¿Cuáles son tus propuestas Este 2020? Tengo varias propuestas De marcas Para ver con quienes Voy a cerrar alianzas Este año Y bueno Eso Por ahora Estoy viendo igual Un proyecto mío 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 Personal Propio Que No sé todavía Para cuándo Me imagino Que en estos meses Ya voy a tener Un adelanto De qué va a ser O sea De cómo va progresando Y se los cuento Se los cuento Se los cuento Igual yo quiero matar Mi Mi creencia De que los míos Son los años Impares Estamos en 2020 Pero siento que este año Va a ser muy bueno Muy muy bueno El año pasado Crecí muchísimo Crecí un montón Y bueno Espero que este año Sea mucho mejor todavía De verdad que sí Yo en verdad Entré a la tele En el 2015 En el 2017 Me fue muy bien En el 2019 También Bueno 2016 y 2018 También Pero Pero sí Siento que mis años Han sido más los impares Espero que este año Rompa ese Ese pensamiento Que tengo En qué Adidas compro Siempre busco los modelos En el Yoke Y no los encuentro Te doy un dato Adidas del Yoke Es como más masivo Hay mucha más gente Ahí las cosas Acaban Muy Muy rápido Yo voy a Adidas Originals De Comandante Espinar En Miraflores Ahí la tienda Es gigantesca Hay muchísimas más cosas Hay muchísimas más tallas De todo Y bueno Si vas para ahí No hay pierde Ahí encuentras Todo y más Adidas de Comandante Espinar ¿Cuál es mi marca favorita De ropa La Tania o Hechizo Hechizo es mía De hecho Yo empecé con Mi imagen de Hechizo Y Hechizo Ha pasado a ser Parte de mi vida Es mía Este O sea Mía completamente No Pero Una gran parte Y la Tania No es mía La Tania es una marca Espectacular Que me da ropa O sea Cada vez que necesito Un evento La Tania Tiene como Lo preciso Este Y siempre 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 Me están mandando Regalitos Cuando tienen lanzamientos Es una marca Online Así que Si entran ahí La Tania La Tania Punto shop Pueden chequear Todas las cosas Que tienen Son súper lindas Y Y por ahí Las tienen Y bueno Hechizo igual Tengo tienda En Gamarra Y en el centro de Lima En En el encanto De Gamarra Y en el zapatón En el centro de Lima Así que Pueden darse una vuelta Por ahí O si no También por la página De Hechizo De ir los jeans Voy a estar en Estos guerras No Justo respondí eso Hace un rato Todavía no se sabe A nosotros Nos pasan la voz Un día antes Dos días antes De hecho Hay gente que se firma Desde mucho antes Pero A la mayoría Así Este Nos pasan la voz Días antes Para que no se vaya A filtrar información Y se mate La La intriga Me estoy rompiendo La cabeza Que he encontrado En la pared Pero me va a flojear A moverme Porque estoy muy cómoda A ver Ya Espectacular Eh Ha venido a Lunahuana He ido a Lunahuana El año pasado Estuve en Lunahuana Espectacular A mí me encanta Amo Lunahuana Este Me gustó tanto Como ir Este año A la Huacachina Y bueno A las dunas Y todo En Ica Me encanta hacer Como esos planes Así Me voy siempre Con mi hermana Y con mi mamá Amamos hacer esos planes Es como que Nos desconectamos De todo Estamos ahí Solamente nosotras Haciendo planes lindos Conectándonos Con la naturaleza Súper bonito Bye Acá me dicen Me retiro Tengo que trabajar Cuídate mucho Mega Acuas Extraño tus moñitos Que te hacías en combate En combate Me hacían Mis cachitos acá Qué ruina Nunca contesto A las preguntas Uy Perdón A ver ¿Dónde está? Quiero saber Si tus pestañas Son extensiones Naturales Respónde Lo de las pestañas Mis pestañas Ahorita son naturales Están Embaurnadas De rímel Y feas Mira se pegaron así Porque me dormí Cuando me duermo Muevo la cabeza Pero abajo de la almohada Así como sea Y se me pegan Pero Ahorita son naturales Cuando estoy en televisión Cuando estoy en televisión En época de televisión Me pongo extensiones Porque En verdad La televisión Absorbe mucho El maquillaje Absorbe mucho ¿Dónde puedo con esto? Absorbe mucho todo Y si estoy así Solamente con rímel Como que parece que no tuviera nada Y me veo muy china Y prefiero Ponerme extensiones Porque me molesta Estar con las de tira Que te las pegas Todos los días No No es lo mío Y se te despegan Y se te pega Acá y duele Y no Claro Le puedo mandar saludos A tu amigo Bugin Flores No sé qué pasa Con mis preguntas Que me salen como 40 En la misma persona Voy a volver a hacer otra canción La verdad que lo dudo Quisiera hacer una canción Pero Ahorita como que No es para nada Mi prioridad Cómo pasé mi cumple Increíble Súper lindo Donde estoy En el cuarto de mi mami En mi casa ¿Cuánto tiempo duran Las carillas de porcelana? Ni he preguntado Pero Yo creo que toda la vida ¿No? ¿Te sentiste insegura Por tu altura? Jamás Siempre me gustó Ser la más alta De hecho en el colegio Siempre me No me peleaba Pero era como que Quería ser siempre La última de la fila Me encantaba Ser la más alta Y ahora Me encanta también Me siento rara a veces Porque sí Me gusta usar encima Tacos O zapatos de plataforma Y a veces sí siento Como que soy Como más alta Que la gente Que está a mi alrededor Pero me encanta Me gusta Me gusta Me gustaría conocer Japón Sí, me gustaría conocer Mucho Japón Dennis Ayala 14 Feliz cumple Te mando Te mando un beso gigante Nos divertimos Nos divertimos un montón Tiene como un Un aire Un espíritu Algo así Que es súper lindo Y las dos En verdad Sentimos lo mismo Cuando hemos viajado Juntas a Argentina A Punta del Este Así Siempre hemos pensado Que tenemos La misma vibración Nos llevamos muy bien Nos entendemos muy bien Con Ale ¿Quién te regaló Los tulipanes de amarillo En tu historia? Los tulipanes Me los regaló Mi pa Mi padre Me mandó mis tulipanes ¿Qué más? Diez años Duran las carillas Me acaba de decir Mi presidenta Del club de fans Diez años Duran las carillas Igual que las prótesis En los implantes Creo que duran Diez años también Este Bueno En diez años Me tendré que cambiar Las carillas No tenía idea Y acá tengo Mi cicatriz De cuando me accidenté En el programa Que me abrí la boca Con el martillo Terrible ¿Qué más? A ver Vamos a seguir viendo Espera Ay no puedo hacer clic ¿Cuál fue tu mejor regalo De cumpleaños? ¿Cuál fue mi mejor regalo De cumpleaños? De hecho siempre me sorprenden Mi mamá y mi hermana Porque me dan regalos Que son como que cosas que Como Mira Yo les voy a ser sincera La gente que Estamos en la tele Que somos conocidos Tenemos Mucha facilidad De O sea Como que acceder A canjes Ustedes saben Que nos regalan Cosita a las marcas O hacemos publicidad Con las marcas Algunas pagadas Algunas no Entonces Mi hermana y mi mamá Sufren con eso Porque me preguntan ¿Qué quieres que te regalen? Y realmente les digo Nada Porque Siento que no necesito nada No No Y este Y bueno Siempre me quieren regalar cosas Entonces Ellas van escuchando Lo que yo en algún momento He dicho que me gusta O sea Que no sería algo Que directamente Yo me compro Ni busco desesperadamente Pero que me gusta Que me encanta Ay que lindo esto Que no se que Y ya Me regalaron Una toalla de baño Me dijeron Me advirtieron Vas a tener regalos Inesperados Pero te van a gustar Ah ok Me regalaron Una toalla de baño ¿Por qué? Porque todas las toallas de baño Que en mi casa Son blancas Las simples Este Y mi mamá y mi hermana Se compraron toallas de baño Lindas Lindas Así como con Con unos detallitos De flores Cosas así Y a mi me encantó Así como No se como explicárselo Bueno Se compran unas toallas Así super lindas Entonces Yo les dije Que lindas sus toallas Me encantaron Bueno Me regalaron una toalla de baño Luego Había estado perdidamente Enamorada De unos cubiertos Dorados Espectacular No saben lo que eran esos cubiertos Los vi en alguna película En no sé dónde los habría visto Pero me enamoré de esos cubiertos Y les dije Que lindo ¿Dónde me integran esos cubiertos? Ok Segunda cosa que se me pasó Y este Esperen que tengo que bloquear una tarada ¿Dónde está? ¿Cómo para bloquearla? Este No sé cómo bloquearla No sé cómo bloquearla Ya bueno Entonces Me compraron los Me compraron los 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 cubiertos Después Me compraron una billetera Y yo había escuchado A mi hermana Preguntarme el otro día Que estábamos en un Si se me salió Perdón Este El otro día Estábamos con mi hermana De compras Nos fuimos a compras A pasear Y yo salí en mi billetera Que tenía una billetera Así de las chiquitas Normales Y mi hermana me dice Tentan tus Tus cosas ahí Tus tarjetas Y en verdad yo tengo Varias Varias cosas Porque no sé Guardo tarjetitas de Todo Y le dije En verdad no Es como que No sé si me reduce El Me reduce el espacio Me regalo una billetera Más grande Con más espacio Para Para la Para las tarjetas Y este Después ¿Qué más me regalaron? Me regalaron una ¿Cómo se dice esto? Una cosita para poner canchita Como un baldecito De cine Súper lindo Con las rayitas rojas Y blancas Y Me hicieron una broma O sea Me regalaron eso Y una bolsita De canchita adentro O sea Del maíz Y yo abro así Ah Qué lindo Gracias Un platito De canchita Y se mataron de risa Y me dijeron Ya ahora abre la otra caja Y abro la otra caja Y era Una máquina De canchita De Mickey Mouse O sea No saben Mi emoción Y felicidad En ese momento Miren Les voy a mostrar Todo lo que les acabo De mencionar Y se los voy a mostrar ¿Ok? Vamos En busca de mi toalla Que es lo más cerca Que tengo Porque como si Un poquito desordenada No sé dónde Acá está Esta es mi toalla Miren Esta es la toalla Que les decía Que tiene como Florcitas Y cosas lindas Es así Y me encantó Entonces La quería La necesitaba En mi vida Luego ¿Qué más me regalaron? Me regalaron Mi billetera Mi billetera Esta billetera Un poco más grande Que la que tenía Súper linda Hola Renny14RI ¿Cómo estás? Y ahora me estoy yendo A buscar Mis cubiertos Y la cosita De canchita Que les dije A ver Mis cubiertos Acá están mis cubiertos Miren Estas bellezas Mírenlos Por favor Son hermosos ¿O no? Los amé Ay hola Ahí estoy Los amé De verdad Fue amor A primera vista Estos cubiertos Los amo Y por último La cosita Para poner Canchita No estoy segura Donde la puse La perdí En un día Tan rápido ¿Dónde está? La perdí Ahí ya la encontré Aquí está La cosita Les juro Que les diría Ahorita mismo Dónde compré Esos cubiertos Porque me están Preguntando Pero no tengo Idea Mi mamá Me está preguntando ¿Dónde está? Mi mamá Este Mi mamá me las compró No me dijo dónde Es esta Esta es la cosita Para poner canchita Y La canchita El canchitero Es esta De Mickey Mouse La voy a enchufar Voy a prender la luz Para que vean Esta belleza Es lo máximo Me encantó Bueno Esos fueron mis regalos De cumpleaños De parte de mi familia Escúchenme Yo estoy Así como Como si No tuviera nada Que hacer Y tenía que ir Hace rato Les dije Dónde mi mamá Y mi hermana Y me están escribiendo Estaban ahí Vamos Vamos rato Si tengo que ir Dónde ellas Me encantan Tus cosas Esas de Mickey A mí también De verdad que Fue emocionante Cuando abrí El regalo Nunca pensé Que me lo iban A regalar O sea Yo en algún momento Había dicho Qué lindo Me encanta ¿De dónde será? ¿Dónde la venderán? Me la consiguieron Más linda ¿Qué más? Todavía está en tu mente Ir a los roques Venezuela Es uno de mis destinos De este año De todas maneras De todas maneras Si este año Puedo viajar Creo que el primero Que iría Es a los roques Me encanta ¿Dónde puedo comprar? No Realmente no tengo idea Dónde Comprar Ni los cubiertos Ni la cosita De canchita De Mickey Aumentate las bubis No Jamás No me las voy a aumentar Soy feliz así No necesito nada más Estoy agripada Estoy con alergia Estoy con alergia Estoy muy muy alergia Saludos desde Pisco Besos hasta Pisco Oh gente Dame una señal Para saber que me estás leyendo Hola Rafael Molis Esto es una señal Quiero saludar Hace rato ¿Cuándo venís? ¿Cuándo venís Para Miami? ¿Es un argentino En Miami? ¿Un uruguayo en Miami? La verdad No lo sé En Promart He visto Dicen que en Promart Han visto la cosita De Mickey ¿A quién? ¿A quién extraño más de esta guerra? A Ducelia Mi compañera de Camerín A la du la extraño mucho Estaba todo el día con ella Bueno, ahora sí Me despido, chicos Es momento de irme Al encuentro de mi familia Tengo que ir a donde está mi amiga Y mi hermana Este ¿De qué es la alergia? Al polvo Alergia Al clima Creo No sé Algo así Seca el polvo Tengo mucha alergia Y vivo Muy cerca A la carretera Y a un cerro Hay como un cerro Por acá Este Y si me matan Bueno, chicos Me despido Ahora sí Les mando Un beso gigantesco A todos los que me están escribiendo De Panamá De Honduras De ¿Qué más me han puesto? Colombia De Venezuela De Puerto Rico De Estados Unidos A todos los que me han Todos los que se han conectado Y De provincias también De Huancayo De Chimbote De Cusco De Arequipa De Tacna Amore A la hora que te conectas Ya me voy Este ¿Dónde me hice las acrílicas? Me hice las acrílicas En Bella Belchick Belchick Bellechick Así se escribe Son unos capos Me hicieron a mí A mi mamá A mi hermana Y de verdad que las tres Estamos felices con las uñas Ahora sí Me despido A la gente de Tumbes De Lima Sebastián Sí, yo sé que eres de Lima Amore A la gente de Piura A la gente de Argentina A la gente de Ica ¿Quién más? ¿De quién más me tengo que despedir? ¿Quién más está conectado? ¿Con quién me gustaría Tomarme una foto Con Ricky Martin? Por favor Por favor Que me lo vas a cumplir Ricky Martin Al Callao A toda mi gente A toda mi gente A toda la gente De mi team Este Ay Ay caramba Se me perdió un mensaje Que quería responder A Tumbes Bueno chicos Les mando Un beso gigante A todos Espero poder hacer Una transmisión Un poco más seguido Que me dé el tiempo Sí, me dé el tiempo Voy a tratar de llegar De la radio Y contactarme con ustedes Todos los días que pueda Ahora sí Los quiero muchísimo Gracias por todo siempre Y bueno Ya saben chicos Estoy en la radio Por si me extrañan Por si extrayen mi gocisita A las 7 de la mañana Todos los días De 7 a 9 En el búnker De Onda 0 98.1 Apunten 7 de la mañana El búnker 98.1 Onda 0 Y bueno Si no Me ven por aquí Los quiero Adiós Gracias 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 Gracias.